En este momento podemos ver el ingreso de las Madrinas a la cancha de juego contra la primera de las Vegas Aquí están los jóvenes, están entrando para poder disfrutar este partido de semifinales aquí en el campeonato de las Vegas La que posa el ramo ahorita es la jovencita Eidy Estefany Llanes Díaz Ella es la bella madrina de Las Vegas Eidy Estefany Llanes Díaz Junto con la otra bella madrina que es Gelsi Gisela Sánchez Y ahí está Club Deportivo Las Vegas Donde van a hacer el ingreso para poder hacer el saque aquí en este campeonato organizado por Las Vegas Saludamos en especial a Edwin Giovanni Martínez Que es nuestro patrocinador de este video, de este campeonato Así que muchos saludos para Edwin Giovanni Martínez que nos está viendo desde los Estados Unidos En la noche explotación Mi familia es todo el pueblo pobre Mi madrecita es la revolución Mi familia es todo el pueblo pobre Mi madrecita es la revolución En este momento se va a hacer el saque de honor Para dar por inaugurado este partido Ahí el joven se lleva su ramo Que se lo ha regalado la bella madrina Eidy Estefany Llanes Díaz Así que ahorita vamos a disfrutar De este encuentro Entre... ¿Qué? ¿Listo? ¿Qué? ¿Qué? Déjame un segundo ¿Listo? ¿Dónde? ¿Qué? Pues yo también vamos a prepararnos para disfrutar de este bonito partido entre... ¿Qué equipo son ustedes amigos? De los amates ¿Cómo se llama? Fruta partido Chelsea El Chelsea Así que es el Chelsea que anda de rojo ahora de los amates versus las... Las Vegas De aquí De... De aquí de... Bueno pues ahora si nos alistamos para vivir este evento Donde ya pues... Ya están los dos equipos listos para... Disputar este bonito encuentro de... Ya de... Semifinales De aquí vamos a ir viendo quienes son los que van a llegar a la gran final de este torneo Organizado aquí... En la comunidad de San Antonio Vados Organizado por Las Vegas Se dio por iniciado señores y señoras Que gusto poderles llevar este partido de semifinales Ahí podemos ver como... El Chelsea pues... Va a tratar de demostrar todo lo que tiene... Para poder ganar este bonito encuentro Ahí la está manejando el Chelsea Y... Las Vegas se defiende... Este es un partido que... La verdad... Ya... Tiene... Mucha... Mucha riña ya que ya son los partidos finales Para poder acceder a la gran final de este campeonato organizado por las... Por la... Por el equipo de Las Vegas Aquí en San Antonio Vados Agradecemos a todos los seguidores del TIOC en Facebook y en Youtube Especialmente agradecemos a Giovanni... A Edwin Giovanni Martínez Que es quien nos está patrocinando para que nosotros le grabemos estos eventos Y ya los pueda disfrutar en los Estados Unidos junto con su familia Y sus amigos allá en la Unión Americana de los Estados Unidos Y después nos tenemos a Master Musical Y... Vamos a seguir... Vamos a seguir grabando Bueno... Seguimos viendo este bonito partido de semifinales Aquí en el torneo organizado por Las Vegas en San Antonio Vados Y ahorita... Tiene en la posición el equipo Chelsea Eh... Que está... Todo tanto... Está tratando de... De llegar a la área rival Para poder... Marcar el primer gol Que les dé la paz... Que les dé el pase... A los grandes partidos ya... De la final ¡Presión de golpe! Ya que no se le pegue ¡Gual y Jake nos va a llevar a todos! Así que ahí está jugando el Chelsea El Chelsea es de la comunidad del... De la comunidad de Los Amates Y las Vegas de aquí de San Antonio Vados Así que son los dos... Son los dos... Son los dos equipos que han llegado ya a estas instancias de semifinal Y son los que nosotros estamos viendo ahorita El público que nos hemos quedado por acá Porque ya la mayor parte se está yendo a sus hogares Ya que ya es bastante tarde Pero aquí estamos viendo todavía Esta afluencia de muchas personas Que están disfrutando de este bonito encuentro Que estamos disfrutando aquí en San Antonio Los Vados Este es el partido de semifinal Y ahí están las Vegas Les comentamos que el próximo sábado Tenemos el festival del bambú Y de la caña de azúcar en Llanoranda Así que les invitamos Donde tendremos muchos derivados De la caña de azúcar Donde tendremos también exposición De manualidades del bambú Además pues tendremos Grupos musicales Para que los puedan animar Y estemos en buen ambiente cultural En Llanoranda Además pues tendremos artistas nacionales Internacionales El evento lo transmitiremos en vivo Por el tío usted en Facebook Facebook Live Y YouTube después Y también Ustedes los que no están Pues son de aquí de la frontera Los pueden ver en Canal 20 Y también en Canal 40 Canal 20 Cablevisa Y Canal 40 Frontera Vision Son canales de Kolomukawa Que están en toda la frontera De Intioboca Por eso los invitamos A que siempre nos estén viendo Y aquí estamos disfrutando De este bonito encuentro Donde ya es el partido de semifinales Donde vamos a ver Quienes son los que van a poder Acceder A esa bonita final Donde vamos a poder ver Quien levanta el título De este bonito torneo Aquí en San Antonio Bados Ahí están los jóvenes de Las Vegas Manejando el balón El Chelsea se defiende Pues ahí está atacando Están atacando Y ahí se acerca peligrosamente El Chelsea Lleva muchas ganas De poder anotar ese gol Para llegar a la gran final El alfitrión es el favorito Que es Las Vegas Son los grandes favoritos A poder pasar Ya que ellos conocen Muy bien esta cancha Están acostumbrados A este tremendo calor Que está aquí Es un colorón Que ustedes no se imaginan Creo que tenemos Perfectamente unos 40 grados centígrados Aquí En la comunidad de De San Antonio Bados Hace unos instantes Tuve que cortar transmisión Porque el teléfono Se me recalentaba Exagerado Por el calor Que hay aquí Me imagino que sube Por lo menos A 43 42 Porque estamos En una región Muy cercana a un río De aquí De San Antonio Por eso Es bien caliente La zona acá Pero a esta hora De la tarde Sabemos que ya Se va a ir Refrescando Porque ya son Las 4 de la tarde Estamos llegando Ya al final De este campeonato Sin embargo Todavía la temperatura Está bastante fuerte Si usted vive aquí En Colomuncagua O en los pueblos vecinos Y no sabe Dónde comprar Artículos Tecnológicos Como celulares O accesorios O quiere comprar Este Quiere comprar Usted Quiere comprar Como útiles escolares Quiere servicios secretariales Estuches Lápiz Todo eso Yo le invito Que visite Tecnocentro Naní En Colomuncagua Está ubicado En el barrio San Pedro Ahí usted puede encontrar Todo lo relacionado Con útiles escolares También servicios secretariales Servicios de impresión Subliminaciones De También puede encontrar Subliminaciones De Camisas Tazas Y retratos Así que Lo invitamos Que llegue a Tecnocentro Naní Que está ubicado En el barrio San Pedro Frente La barrotería Del señor Barabona En Colomuncagua Barrio San Pedro Y allí tiene muy buenos servicios La gerente propietaria Alexa Lo atenderá Junto con los secretarios Y los demás Técnicos Que están ahí Especializados Para poder arreglar Su teléfono O su computadora Seguimos con el partido El partido sigue Cero por cero Está bastante dinámico El encuentro Ya que Hamburg Quieren llegar A la final Poder ser los Ganadores De ese trofeo De ese primer lugar Que Se va a disputar Que se está disputando Aquí En la comunidad De San Antonio Al fondo Escuchamos la música De son musical Este Muy 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 buena Que está sonando Aquí En este bonito torneo Y aquí tenemos El equipo Chelsea Que está atacando Fuerte Fuertemente Desde el rato Está tratando De llegar Al área rival Porque lo que ellos quieren Es anotar Ese primer gol Vamos a ver Que pasa ahorita Está ahí un tiro de esquina Peligroso tiro de esquina Que Ah no El saque de mano Vamos a ver En este momento Lo han lanzado Y allá Pues se fue Al área Y se fue desviado Y no No pasó nada El encuentro Continúa normal Cero por cero En este encuentro Entre Las Vegas Versus Versus El Chelsea Así que se ha terminado La primera parte Estos son Son Estos son Tiempos bien cortos Donde Donde Son tiempos bien cortos Que seguramente Duran de 7 a 10 minutos Por cada lado Y ya es tarde Entonces Aquí la idea Es continuar el torneo Un poco luego Porque Una hora más Y se nos va La luz La luz Del sol Entonces ya Aquí no tenemos Energía eléctrica Para seguir Disfrutando De este bonito evento Por eso Tienen que Hacerlo un poquito Rápido Para que Podamos Podamos Finalizar El campeonato De buena forma Así que Saludos especiales Para todos los que nos siguen En el canal de Youtube En el Facebook Y si usted todavía No se ha suscrito Al canal de Youtube Yo le invito a que se suscriba Para que pueda Tener todos los videos Que estamos subiendo Para que también Nos pueda apoyar Y seguir creciendo En el canal Del Tío C Teníamos Una llegada Peligrosa Ahí está Atacando El club deportivo El club deportivo Chelsea Ahora anda Con uniforme rojo Normalmente Andan con uniforme Azul Pero ahora Si se han venido Con uniforme rojo Subamos 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 Ahí va el Chelsea Vamos atacando Peligrosamente Se acerca Al área rival El número 10 Y vamos a ver Se acaban al barqueo. y ahí está el bonito partido del semifinal y el ganador de este pues se va a ir a disputar la gran final con el club deportivo Almendro que está clasificado ya esperando rival para poder disputar otros partidos de finales allá está un jugador de Las Vegas pues está dando el pasote para que puedan llegar al área rival ahí tenemos un lanzamiento de tiro libre vamos a ver como lo ejecuta el equipo del Chelsea quienes son los que están atacando vamos a ver se prepara para lanzar el jugador lanzó, tiró para allá y Ahí está llegando el equipo Chelsea, es el que veo bastante que está proponiendo más, Las Vegas se está defendiendo pero hace algunas pequeñas ataques hacia el área rival, pero el que más se está proponiendo en este momento es el Chelsea, Chelsea es un equipo visitante de la comunidad de los amantes que está participando en este bonito torneo organizado por Las Vegas y Las Vegas pues es el alfitrión quien ha llegado hasta estas últimas instancias para poder disputar la final. Saludamos especialmente a Edwin Giovanni Martínez, gracias a Edwin Martínez este evento pues lo estamos grabando y se lo estamos llevando a ustedes totalmente en Facebook y también en Youtube. Ahí está saliendo, el balón se acaba de perder. Así que el partido sigue cero por cero, de continuar así pues lo que vamos a irnos es a una tanda de penales donde vamos a poder encontrar un ganador en las rectas finales de penalti. A todas las personas que se encuentran disfrutando de este torneo de verano. Aquí en San Antonio, San Antonio Vados tiene una pista completamente de las mejores. así es que nosotros son Master en vivo. Ok, ok, entonces nosotros continuamos con un fuerte de la buena música que son Master en vivo. Ahí está atacando el club deportivo Chelsea y Las Vegas se defiende. Aquí nuevamente San Marco, aquí el club deportivo Las Vegas está tratando de salir hacia el área rival. Y de fondo tenemos la música de cuerda, música bonita, electrónica de cuerda. Con los jóvenes de aquí de San Antonio también, talento propio. Cantan muy bien, muy bonito, hay que apoyarlos también con la bonita música. Ahí están atacando los muchachos del club deportivo Chelsea. Así que el partido continúa cero por cero y vamos a ver quién va a ser el el que va a quedar con ese boleto a la gran final aquí en San Antonio Vados. Ya son las 4.20 de la tarde aquí en este domingo 31 de enero, último día del mes de enero. Estamos despidiendo ya de este bonito mes de enero con este tremendo campeonato aquí en San Antonio. Así que saludos para todos los suscriptores. Les recuerdo que el próximo sábado tendremos el festival del bambú en Chano Orán de Colomón Cago a partir de las 4 de la tarde. Y por allá tenemos un ataque peligroso que el cancerbero, el portero se ha quedado con el balón y un gran ataque que proporcionó el club deportivo de Las Vegas. La verdad que este ha sido el ataque más peligroso que ha propuesto el club deportivo de Las Vegas. Y allí pues Chelsea ha sido lo que más ha propuesto, pero en este momento pues sí a él. Bueno, 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 ¿verdad que el golf,sklidón, no es de mi hayas importancias que cantan estos dos biliones entre los grandes fiestas de las estrellas, Vamos a ver este saque de manos, es un ataque peligroso que está haciendo el el hícaro, ahí viene atacando el chelsea, vamos a ver si el chelsea con david luis hacen un gol en la área, tiraron 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 y pasó muy muy cerquita el entrenador está recio que rico, que rico, que rico ok entonces saludos especiales para la gente que nos acompaña del castro urbano si es que saludos cargados para toda la gente que nos visitan bueno el partido sigue cero por cero, por lo visto no vamos a ir a penales porque aunque ambos equipos están proponiendo el partido sigue bastante pasivo, no veo así como que claras oportunidades de gol, sin embargo pues lo más posible es que queden empatados y podamos irnos a la tanda de penaltis ya han habido muchas tandas de penaltis en este torneo y seguramente van a seguir habiendo para poder ver quién va a ser el que vaya a la gran final de este torneo de san antonio vados subinado por las vegas aquí hay muchachos ahí veíamos una falta pues no tuvo ningún tipo de peligro así que nos vamos a los penaltis nos vamos a ver quién va a ser clasificado por medio de los penaltis y ahorita pues ya van a preparar la lista de los números con los que van a tirar y luego pues nos vamos a ir a los penaltis así que saludos para todos los que están viendo la transmisión del tío c en youtube y en facebook saludos, saludos, saludos desde san antonio vados donde estamos organizando, donde estamos llevándoles a cabo este bonito evento gracias al amigo edwin giovanni martínez ahorita van a hacer la lista de los penaleros para ver quiénes son los que van a chutear para poder participar ya están sacando la lista de los jugadores que van a lanzar los penaltis nos vamos a los lanzamientos de los penaltis y aquí nosotros en la frontera cuando hay penaltis todos nos vamos hacia el fondo para poderlos ver los penaltis en primera línea muy muy cerquita aquí va el equipo de Las Vegas y por acá va el equipo del Chelsea que se preparan para poder ir a tirar esos penaltis vamos a ver pues ya está preparándose aquí el número 3 para hacer ese lanzamiento penaltis ahí está el número 3 ahí está el número 3 vamos a ver lo tiró y golazo golazo fue una muy buena ejecución vamos a cambiar de posición porque está muy oscuro acá vamos a poner este vamos a ver aquí tenemos el lanzador del Chelsea vamos a ver cómo lo ejecuta y el número 7 lo acaba de marcar muy bien también así que ahora se nos prepara el lanzador número 11 para ver cómo lo va a ejecutar de parte del Deportivo Las Vegas tiró y lo enchutó muy bien el número 11 así que el partido está en empate va el 14 del Chelsea de los amates a hacer el próximo lanzamiento así se prepara y vamos a ver y Andy lo acaba de parar acaba de hacer esa tremenda parada este joven también que siempre tiene esa capacidad muy muy buena de poder parar penaltis ahora se nos viene el jugador de Las Vegas y lo acaba de marcar acaba de marcar el número 6 de Las Vegas ahora viene el número 2 de los amates el Chelsea vamos a ver cómo lo ejecuta acaba de espallar ahora se nos prepara el número 8 para tirar este lanzamiento de tiro de penalti de parte de Las Vegas y vamos a ver golazo 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 excelente ejecución y acaba de anotar el golazo vamos a ver así que están clasificados a la gran final están clasificados ya a la gran final al derrotar al derrotar al Chelsea de esta forma profe ya pues están en la final ya casi verdad ya casi creo que ya como a las semifinales y solo hay que sacar este partido de la tercera fase para luego ya casi acceder a la semifinal si ha sido un campeonato bastante animado por música por bonitas participaciones de grupos DJ además pues ha sido bien acompañado por varias personas verdad en el campeonato si no claro ha sido un evento que le digo muy bonito porque igual a la gente le gusta esta clase de actividades en lo personal me parece que no es lo mejor en cuanto a futbol porque mucho equipo tiempo muy corto pero igual siempre es diferente de la gente verdad el pibe es eso y lo importante es que todo sea en camarería si le comento profe que estamos para el TIOC en Facebook, Youtube entonces nos van a ver muchas personas en los Estados Unidos, España todo Honduras, El Salvador, Centroamérica entonces compártenle un saludo ahí de parte de como entrenador y directivo de la Vega entonces es un privilegio y igual a nuestros compatriotas pero en el lugar que se encuentran allá a lo lejos del mundo pues nuestro saludo y admiración y que creo que el fútbol es algo universal y en eso nos une un saludo bueno muchísimas gracias profe ahí teníamos las palabras del profesor uno de los directivos del club deportivo Las Vegas que ya ha accedido a partidos de finales y ya pues vamos a seguir disfrutando más de más fútbol ya al final pues se viene el albendro entonces este es el ambiente que tenemos aquí en Las Vegas San Antonio así que seguimos desde San Antonio entre los Unidos su vieja se le casó ella le pedió dinero y el cheque le mandaba me decía que estaba borrando en un banco en San Miguel pero desde San Miguel él recibe llamada él recibe llamada pero era su madre linda que por él se preocupaba se va por el río se va por el río toda la calle y el que se va a ganar y el que se va a ganar toma sopa de canje con el alco de San Miguel ¡Qué rico! ¡Tremenda, tremenda bailadora la que tenemos acá! ¡Ay Dios mío! ¡Por allá tenemos otra! ¡Está encendida! ¡Ay Dios mío! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Acaba de hacer el primer lanzamiento penal El equipo ¡Vamos, blanco! ¡Gracias! ¡Es tuyo, blanco! El Jícaro acaba de hacer su primer penal y lo acaba de anotar. Vamos a ver el segundo ahora de parte de Valencia de aquí de San Antonio y lo acaba de ejecutar muy bien el portero y el partido está uno por uno Es los lanzamientos de penalti Aquí va el número número 12 del Jícaro se está preparando para lanzar este penalti y el portero lo acaba de parar el portero de Las Vegas acaba de parar este penalazo en este partido donde estamos ya en las semifinales para pasar a los partidos finales Vamos a ver, ahorita va el número 2 del Valencia tiró y lo falló lo falló lo paró el portero lo acaba de parar ahora se está preparando el número 8 del Jícaro para hacer este lanzamiento penalti y lo acaba de echar muy bien lo anotó muy bien lo anotó muy bien lo anotó muy bien ahora se viene el 6 del Club Deportivo Valencia de aquí del San Antonio Valencia y lo acaba de anotar muy muy fuerte y abajo y fue nuevamente gol con el número 9 jugador del Jícaro se está preparando para hacer este lanzamiento penalti y colazo ahora viene el número 4 del Valencia se está preparando para hacer la ejecución de este penalti y 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 número 15 así que aquí va el número 8 Número 8 del Valencia De aquí de San Antonio Vamos a ver Lo tira, se prepara Tiró Y a mano Así que el Valencia También está ya en etapas De finales Ahorita va a haber el sorteo Vamos a ver quiénes van a ser los Que van a pasar a la final Aquí tenemos el partido de semifinal Segundo partido De semifinal Y vamos a ver Si Las Vegas o El Almendro Pasan a la gran final Donde el Valencia de aquí El Valencia de aquí De San Antonio Vados está esperando El equipo rival Para poder disfrutar Esa bonita final Aquí en San Antonio Saludos especiales Para todos los que Están siempre pendientes De las redes sociales del TIOC Y aquí en este momento Pues tenemos la presencia De la policía Que está Siempre vigilando Que estos eventos Pues puedan estar Resguardados Con la buena seguridad Para que todo esté en orden Así que este es el partido Número De semifinales Pues es el partido Número 2 De semifinales Ya el primer equipo Que está esperando Finalista Es Las Es el equipo De 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 aquí de San Antonio El Valencia Que por allá Están los jóvenes Esperando ver quién De estos dos Va a ganar Para irse a la gran final Allá están los jóvenes Allá están esperando Un rival Para poder Disputar De este Gran final Que va a estar Pero muy 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 bonita Aquí en San Antonio Va 2 Organizado Este torneo Por Las Vegas Saludamos A todos Los que Nos están siguiendo En las redes sociales Bueno Se acaba de perder Ahorita Las Vegas El almendro Acaba de hacer Un gran tremendo Disparo Vamos a ver allá Nuevamente se salva Otra vez Vamos a ver Qué pasa Allá El árbitro Está pitando Algo Siempre le agradecemos A la policía nacional Que se apresente En este tipo De eventos Para que podamos Contar Pues con la seguridad Ya que sabemos Que a veces Hay algunos amigos Que se exceden En copas Y es siempre necesario Pues brindar La seguridad total Para que Haya un poquito Más de orden Ahí está El equipo Le pegaron ahorita No Ya rato Andan bravas Hay que tener cuidado Andan picadas Eso duele Así que le agradecemos Se han venido Las abejas Y estamos en peligro Que nos vayan a picar Así que le agradecemos A Edwin Giovanni Martínez Que es el patrocinador De estas grabaciones De este torneo Para que nosotros Le grabemos Este bonito Campeonato Aquí Ha sido Edwin Giovanni Martínez Amigo que está En los Estados Unidos Pero es originario De aquí De la comunidad De San Antonio Nos ha pedido Que le grabemos Y nosotros Aquí con gusto Estamos Aquí con gusto Estamos nosotros Grabándole Llevándole El bonito ambiente Que le hemos tenido Durante todo este día Aquí En esta Bonita comunidad De San Antonio Donde Han venido Muchos equipos De las aldeas A representar Sus equipos De fútbol Y a demostrar El buen fútbol Así que Saludos Para todos Los amigos Que están pendientes De nosotros Ya pues Son los partidos Finales Hemos tenido Varios partidos Durante todo El campeonato Y Los hemos llevado A través de la pantalla De El Tío C En Youtube En Facebook Así que Desde ya Pues nuevamente Les invito Para el sábado Próximo sábado Vamos a tener El festival Del bambú Y de la caña El próximo sábado Donde vamos a tener Este Un montón De representaciones Artísticas También vamos a tener Vamos a tener También Este Derivados Del bambú Saludos amigos Vamos a tener También Este Derivados Del bambú Vamos a tener Este Manualidades Del bambú Y Derivados De la caña De azúcar Y Va a ser un evento Que va a ser transmitido Totalmente en vivo En El Tío C A partir de las 4 de la tarde El próximo sábado De una manera También vamos a estar En canal 40 Frontera Visión Y también vamos a estar En canal 20 Cable Visa Estamos viendo Que un jugador Pues Ha tenido un pequeño Problemita con su ojo Se acaba de golpear En un jugador Y ahí estamos esperando Que Que se logre Solucionar Así que Este es el partido De semifinal Pues se nos viene Lleguito Lleguito Se nos viene La gran final La bonita final Esperada por todos Yo sé que todos Estamos esperando la final Ojalá que Todo esté bien Y logremos tener La final Aquí en este lugar En este Bonito Lugar Para que así Podamos disfrutar Del buen fútbol Aquí en San Antonio Vados Allá se está Atendiendo un jugador Pues al parecer No sé si Fue que se desmayó O tuvo algún Pequeño golpe Pero en este momento Pues se le está Dando agua Para que Pueda hidratarse Y así pueda Recuperarse Y continuar Este partido Rehonorado Rehonorado Y vamos a continuar Llevándoles a cabo Este bonito Este bonito Partido De semifinal Así que ahí Estamos viendo El Almendro Versus Versus Las Vegas El equipo Alfintrión De aquí De San Antonio Ya en estos partidos De semifinales Ha sido todo un día De trabajo Muy cansado Muy ardua A esta hora Ya nos duele La garganta Pero aquí Estamos grabándole A ustedes Para que sigan Disfrutando De este bonito Torneo Aquí Así que Tenemos un ataque Muy peligroso De las Vegas Pero No finalizó En nada Vamos a ver Ahora nuevamente Las Vegas Sigue atacando Ahora Es el Almendro El que Se va Al ataque Y ahí Se vino El balón Pues ahí Podemos ver Esas bonitas Gallineas Que andan Aquí A la orilla Del campo Y ahí Está la policía Nacional Ahí van A hacer El saque Ahorita Medio Bueno y el partido ha finalizado Así que nos vamos a los penaltis Para ver quiénes son los que van a Pasar a la final No se pudo Decidir en el tiempo Reglamentario Así que ahora vamos a ver los penaltis Aquí pues el ganador Va a ser el que va a llegar a la gran final Donde pues Ya casi se nos va a ir la luz del día Pero vamos a ver si logramos Finalizar este bonito torneo Acá en la comunidad de San Antonio Vamos a seguir grabando Cuando regresemos Pues vamos a irnos A grabar los penaltis Aquí vemos al amigo Que se golpeó Se hirió bastante Podemos ver que Está chorreándole sangre Pero bastante herido Por el golpe Vamos a ver este lanzamiento De penaltis Donde va a salir el próximo Ganador para disputar La bonita final Aquí en Voy a ir a los demás Veamos grabar el almendro Está el almendro Vamos a ver si pasa La final Que vamos a ganar Que vamos a ganar Quien que gana la final Entonces Vamos a ver entonces Se nos viene Se nos viene De aquí vamos a ganar Vamos a estar viendo de aquí Se nos viene la final Por parte del equipo Ganador de este Ya está esperando El Valencia De aquí de San Antonio Está esperando Rival Y ahorita vamos a ver De estos dos Equipos Quien va a ser El que va a pasar A la final Si el equipo El fitrión de Las Vegas O el almendro Un equipo que Ha venido haciendo Muy bien las cosas En todo este campeonato Relámpago Hasta este momento Pues ya está En las instancias Finales Semifinales Para pasar A la gran final Bueno ahí viene Se prepara El jugador De Las Vegas Con el número 3 Vamos a ver Vamos a ver Si lo ejecuta Lo hace bien Gol, 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 gol Ahora va el número 13 Del Atlético De Madrid Del Almendro A lanzar El primer final Y este es el bonito Ambiente que tenemos En estas semifinales Gol, 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 gol Que también ha hecho Muy buena ejecución y ya pues, va el número 16 del Atlético. Andy lo acaba de parar. Así que Andy acaba de parar el penalti. Juegador muy bueno. Tiene el número 6. Y tiró. El portero lo acaba de parar. Así que el marcador sigue empatado. Más buena, más buena. ¡Uy, lo cayó 15! ¡Eso, lo cayó! ¡Eso, lo cayó! ¡Eso, lo cayó! ¡Eso, lo cayó! Vamos a ver, ahora. Ahora va el número 15. Tomála, tomála, suavecito, perro, suavecito. ¡Eso, lo cayó! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está en la gran final! ahora se nos viene se nos viene la final se nos viene la final entre se nos viene la final se nos viene la final entre entre se nos viene la final y vamos a disfrutar de este partido de final acá en este bonito campo deportivo así que aquí todo está muy bonito estamos muy contentos hay mucha seguridad entonces es un bonito evento que estamos viviendo aquí en Las Vegas de San Antonio listo va a pelear la final amigo ya pues le han echado ganas va a pelear aquí listo pues ya casi son ahorita son las 5 y 46 aquí en este campito y pues vamos vamos a disfrutar de la final ahora bueno nos preparamos para la final bueno finalmente llegamos a la gran final a la final esperada por todos todos queremos ver un ganador de este campeonato y aquí tenemos a los dos equipos tanto San Antonio como también este este también está el otro equipo que está esperando que bueno vamos a esperar que inicie el partido andamos buscando ahorita un árbitro porque como ambos equipos son de aquí locales entonces el árbitro tiene que ser de un lugar exterior para que para que así no haya problemas bueno pues hoy si llegamos a la final ya está el árbitro listo para este pitar el partido y se nos viene este bonito partido de final entre el Valencia versus la Vega ambos equipos son de aquí de San Antonio así es que esperamos que el encuentro sea muy bonito muy deportivo así que estamos agradecemos a todos los que nos han han estado pendientes de todo el torneo pues hemos hecho varios partidos de transmisión y ahorita pues ya finalmente llegamos al último último partido señores cuando aquí en Honduras son a las 5 y 51 de la tarde ya es bastante tarde cuando ya el el balón se ha movido para ver quién va a ser el ganador de esta final muy bonita que estamos viendo aquí en Las Vegas de San Antonio podemos ver un cielo bastante despejado y una tarde ya pues bastante fresca después de todo un intenso día de mucho mucho sol ahora pues ya tenemos una tarde bien fresca bien bonita donde los que nos hemos quedado acá pues vamos a disfrutar de este partido de final ahí están los jugadores ahí están jugadores del Valencia están tratando de llegar al área rival y se nos viene creo que es un tiro de esquina allá está el jugador del Valencia para que se va está preparando para hacer el lanzamiento de tiro de esquina así que le agradecemos a todos le agradecemos especialmente a nuestro patrocinador Edwin Giovanni Martínez que ha sido el que nos ha patrocinado este bonito evento para que nosotros lo podamos grabar y se lo podamos llevar a usted a las redes sociales y lo pueda disfrutar en la comunidad de su casa en donde nos vea donde nos diga si esté en Estados Unidos en España o en cualquier parte de Honduras o en El Salvador o en cualquier parte de Centroamérica o de Sudamérica al cual pues le mandamos un fuerte saludo desde Colomuscagua la frontera estamos ahora en San Antonio Vados ya es el partido de final sigue cero por cero ambos equipos tienen muchas ansias de ganar este partido para tener ese logro de ser campeones de este torneo ahí tenemos el guardameta que está preparando para sacar ese balón de su portería hacia el área rival le comentamos también que el próximo sábado 6 de febrero tenemos el primer festival del bambú en Llano Grande Colomuncagua donde tendremos muchos derivados del bambú artesanías de manualidades del bambú y muchos derivados de la caña de azúcar de igual manera pues tendremos artistas nacionales e internacionales para que usted pueda poner estar bien animado ahí en el evento también tendremos comidas típicas para que pueda usted pasar también con mucha para que no pueda pasar hambre y así pues apoya el comité pro construcción de Llano Grande que está construyendo su templo va a ser televisado por canal 20 canal 40 de igual manera pues vamos a estar en Facebook Live para todos aquellos que no pueden tener acceso a a ese lugar de Llano Grande pues nosotros la vamos a llevar a través de la señal de canal 40 canal 20 y también a través de el Facebook Live del TIO C vamos a ver si este encuentro se puede solucionar en un partido libre normal con goles o nos tenemos que ir a la tanda de penaltis allá se saque de portería y aquí pues se está atacando el equipo de la ceibita así que saludamos a a todos los que nos siguen viendo los que están en esta gran final de este bonito campeonato donde se lo hemos llevado le hemos llevado muchos muchos partidos de las diferentes comunidades que están participando en este bonito evento si usted todavía no se ha suscrito al canal de YouTube pues le invito a que se suscriba que nos apoye si no le ha dado like a la página en Facebook pues le invitamos a que le dé like y así pues de esa forma usted pueda usted de esa forma pueda apoyarnos en nuestros proyectos ya se ve por rato un poco oscuro porque es que ya casi se nos está yendo la luz solar por eso por rato se nos ve un poco oscuro me imagino las tomas si usted vive por aquí cerca en la frontera y quiere comprar y quiere comprar accesorios para teléfonos o teléfonos o quiere comprar útiles escolares le invitamos a que te visite Tecnocentro Nani que está ubicado en el barrio San Pedro en Colomuncagua Intibucá aquí pues tenemos la presencia de la Policía Nacional quienes andan brindando la mayor seguridad aquí en Colomuncagua Intibucá ha terminado el primer tiempo así que nos vamos a preparar para el segundo tiempo pues estos partidos ya son bastante cortos apenas duran duran cinco minutos por lado y ya pues es el último partido y aquí sí vamos a ver quién va a ser el ganador de este bonito campeonato que la verdad ha sido muy animado en esta hora de la tarde ya no tenemos música porque los músicos se nos cansaron estuvieron todo el día con su garganta animándonos en vivo y sabemos que no es nada fácil pero en esta hora de la tarde pues ya ellos ya están descansando porque es bastante cansado de igual manera pues yo me siento bastante cansado después de haberles estado narrando la mayoría de los partidos pero ya en esta hora pues ya el último y vamos a descansar luego bueno ahí se acaba de hacer el pite para para continuar el segundo tiempo aquí en la vega de San Antonio vamos a ver si este partido se logra solucionar en tiempo reglamentario o nos vamos a tener que ir a los penaltis ahí tenemos ahí tenemos de llegar de llegar al área rival y ahí está pues nuevamente el encuentro y ambos equipos pues están metiendo todo por sí para poder llegar a ese a este gran último momento donde se van a hacer los ganadores de el bonito primer lugar donde es un premio en efectivo muy alto que tienen organizado aquí estos muchachos de San Antonio así que le agradecemos profundamente al amigo al amigo Edwin Giovanni Martínez por estarnos patrocinando este video desde los Estados Unidos ya son los últimos instantes ya casi se nos va a la luz el cielo pues se está poniendo ya como ustedes pueden observar está bastante oscuro ya está bastante oscuro pero todavía se mira un poquito y aquí no tenemos faroles para poderlos encender por eso si no ya se hubieran encendido porque ya es poca la iluminación que tenemos en el terreno de juego el partido continúa cero por cero vamos a ver si no se define en estos momentos si no se decide en este momento pues nos vamos a ir a la tanda de penaltis ahí va atacando al equipo de Las Vegas se acerca peligrosamente al área rival vamos a ver si logra hacer algún tiro a puerta el ataque fue muy bueno pero la defensa pues le metió y lo desvió y no lograron llegar hasta el final ahí tenemos el lanzamiento vamos a ver allá tenemos llegada peligrosa vamos a ver que pasa tenemos creo que tenemos tiro de esquina no falta no si tenemos tiro de esquina tenemos tiro de esquina de parte del club deportivo Las Vegas ambos equipos finalistas pues son de aquí de la comunidad de San Antonio así es que están en casa por eso están tratando de hacer un buen partido ya que están entre ellos mismos ambos equipos realmente merecen estar en la final han hecho muy bien las cosas han trabajado mucho han hecho mucho esfuerzo para llegar a puro deporte y finalizó el encuentro así es que nos vamos a los penaltis donde va a salir el finalista vamos a bajar abajo para ver quién va a ser el finalista bueno el ganador de la final bueno ya estamos aquí listos para la penaleada los equipos están están preparando sus listados para poder penalear bueno pues estamos listos para presenciar esta tanda de penales de final de este campeonato aquí podemos ver el jugador número 3 creo que es el que inicia con el penalti de aquí de la comunidad de Las Vegas se prepara para lanzar el jugador número 3 y lo lanzó y vamos a ver y es que tenemos el primer tiro lanzado y primer gol se acerca cada ratito más al levantar ese gran título Las Vegas que ha sido el club organizador de este torneo ahora vamos a ver tenemos el número 1 de Las Vegas de Las Vegas número 1 lanza y muy fuerte por la parte de abajo y lo ha notado ahora va el número va el número va el número 11 vamos a ver ahora el lanzador número 4 del Valencia a ver si lo logra anotar el marcador sigue empatado y vamos a ver ahora tenemos el número 9 se nos prepara se nos prepara el número 9 para lanzar el penal ahora tenemos por el Valencia al número vamos a ver el número 6 Sigue la tanda de penaltis ahora vamos a ver el número 8 de Las Vegas pero yo no puedo Ahora va el número tres. ¡Lo botaste, loco! ¡Lo botaste, lo botaste! ¡Misa! ¡Misa! ¡Lo botaste, Misa! ¡Misa! ¡Misa! Profe Bayron, cuatro. ¡Vamos, Profe, Bayron! ¡Vamos, Profe! 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 ¡No, me están dejando nervios! ¡Ay, Dios! ¡Mira, estoy nervioso! ¡Vamos, Profe! ¡Eh, le anden para atrás! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Lo anotó, lo anotó y vamos a ver, vamos a tener un lanzador más segundo por cada equipo. ¿Y qué pedo? ¿Te cagabas? ¿Ah? ¡Azala Lester! ¡Gracias! Ahora tenemos el número... ¡Eh! ¡Dale Chante! ¡Dale Chante, mudame! Espere. ¡Azala! ¡Azala Lester! ¡Bien! 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 ¡Azala Lester! Ya no. ¡Dale, Andi! ¡Ah, lo siento! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vaya, vaya! ¡Ey, bicho, voy a su lado, compas! ¡Vaya, ayer, en espacio, hombre! ¡Fuera, espada! ¡Fuera, espada! ¡Fuera, espada! ¡Vamos, vamos acá, señor! Ganadores, los ganadores, aquí tenemos a los ganadores, los ganadores del torneo, torneo muy complicado, pero ganaron, se nos fue la luz. Entonces hermano, contento de haber ganado el primer lugar? Sí, contento, feliz con toda la gente que nos apoyó, con el equipo que le echó ganas para ganar el primero. Ha sido fuerte, va todo el día de trabajo, duro, y ya pues terminamos ya en la noche, porque ha sido todo el día de puro torneo. Sí, claro, lo bueno, muchas felicidades, han ganado el torneo y muchas felicidades, ya tenemos otro compito allá que sufriendo, verdad, pero han ganado. Gracias a Dios, gracias por ser campeones, y gracias a ustedes por venir aquí a sacar todos estos videos, disfruten los que lo vamos a ver. Bueno, pues muchas felicidades amigo, aquí están los muchachos, aquí tenemos a otro jugador, ¿usted fue el último penalero o no? No, el primero fue, pero lo hizo muy bien, ¿va? Sí. ¿Contento por haber ganado el primer lugar? Sí, contento. Bueno, pues muchas felicidades entonces por haber ganado este, este torneo, si de ahí están los más muchachos que, 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 que están felices por haber ganado este campeonato. Aquí tenemos a otro jugador, aquí tenemos a otro jugador, aquí tenemos a otro jugador, bueno, muchas felicidades para todos y, felicidades, felicidades. ¡Felicidades! El tío C, pues, saludos para todos.